Música Bien amigos de EmprendedoresTV.p Tu canal por internet estamos ya en nuestra secuencia Arroba Tecnología y alguien que estábamos extrañando Estamos con Freddy Linares, director de Cominstall Interactive Media Y viene a contarnos el ABC para crear un sitio web ¿Qué tal Freddy? Te has hecho extrañar Muy buenos días, gracias por la invitación Muy bien, cuéntanos un poco ¿Qué orientación le damos al público? Porque cada vez es cierto en la tecnología Estas herramientas nos sirven para vender más Para posicionarnos en el mercado Durante los últimos meses hemos estado revisando Varios casos de emprendedores Y de empresas que ya están constituidas Preguntando acerca de la ruta que tiene que seguir relacionada a internet Comenta por ahí Crear primero una página en Facebook Utilizar Twitter Es decir, hay una oferta grande de servicios disponibles para ellos A lo cual nosotros tratamos de ordenar esos pasos que ellos tienen que seguir Para que puedan ir creciendo de una manera sostenible Definitivamente Facebook es una muy buena alternativa Pero si es que una empresa ya está pensando en tener un pie, una posición, un puesto importante en el mundo digital Nosotros recomendamos pensar ya en tener una especie de casa propia Una persona cuando comienza a insertarse en la vida laboral Uno de sus puntos es tratar de tener un espacio donde establecerse En el mundo digital sucede lo mismo Y en ese sentido nosotros apostamos por esa recomendación Porque le da una serie de facilidades para después comenzar a crecer en distintos aspectos O sea, puedes comenzar con el Facebook pero luego tener tu propia página Es un punto indispensable Tener una página, un dominio propio Un dominio propio Lo que te da el punto P es una delimitación territorial muy interesante Permite a las empresas relacionarse con un espacio geográfico determinado Sin embargo, la realidad es que diversos casos que nosotros hemos atendido Sacan como factor predominante el precio del dominio a la hora de registrarse Acá tenemos que tener presente que una empresa que está decidiendo por estos dos casos Siempre tiene como factor de restricción el presupuesto Entonces, por un lado tenemos a un punto P que es muy interesante Por esta ubicación o esta referencia geográfica Y por el otro lado tenemos el punto Com Que es mucho más fácil probablemente de comunicar Pero que tiene una diferencia de precio sustancial con relación a otro Entonces, el presupuesto ahí es, digamos Pero si tienes ingresos, si tienes recursos, destina a lo mejor a un punto P Yo recomiendo, si es que el factor de presupuesto para lo que se refiere a dominios No es crítico, no estás un poco algado Mantener, digamos, el punto Tener de todas maneras los dominios locales Y tener, digamos, el dominio general para protección Porque siempre, digamos, uno tiene que pensar en que puede después crecer a otros espacios Y otro lo compra, lo quiere Y otro, exactamente Y te ganó, ¿no es cierto? Así es, así es, te deja una puerta menos Y te puede copiar, etcétera Efectivamente, sí, sí, sí Yo también lo he tomado en cuenta justamente ese tema Es un camino que tienes que estar siempre pensando de acá a unos años Qué es lo que puede pasar con tu empresa Así es, bueno, decidí Y luego, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, uno cuando ya tiene, digamos, este punto Yo tengo dominios Sí, chequeado Y la idea es comenzar a trabajar, digamos, en lo que se refiere a tu casa interna Que es el sitio web Donde existen diferentes alternativas muy interesantes en el mercado Y con precios también bastante competitivos Para poder tener, digamos, la información general relacionada a la empresa Qué es lo que haces Dónde te encuentran Cuáles son tus servicios o tus productos principales Algunas referencias en cuanto a signos de confianza Con esto quiero decir Es, de repente, plasmar a qué redes perteneces De repente estás en una asociación de productores de tal cosa O algún gremio, alguna cámara de comercio de tu zona, de tu localidad Y si es que tienes algún sello, una certificación de los procesos que estás trabajando Mucho mejor Para las empresas que están comercializando con clientes en el extranjero Bueno, ahí la variable idioma es súper importante Recordemos que un cliente de afuera Lo primero que va a hacer es entrar a ver Qué es lo que haces antes de, de repente, llamar por teléfono Igual que en el caso del turismo En el caso del turismo No va a venir el turista primero a tu hotel Para después preguntarte el precio Así es, efectivamente Bueno, luego defino entonces Como una carta de presentación O sea, todos mis atributos Lo que me va a ayudar a vender, a posicionarme Lo tengo que trasladar a este sitio web Así es, esto es, aquí el ejercicio que nosotros realizamos es tratar de vernos que estamos inicialmente hablando de internet Y hacerle la pregunta es ¿Cuál sería tu mejor forma de presentación ante un cliente en tu mercado? Lo que estoy haciendo es comunicarle cuáles son mis productos Si es lo que tiene que saber Cuáles son mis servicios Cómo me ubica Cuáles son mis horarios de atención Si es que estoy trabajando con una tienda física de atención Si es un cliente extranjero Obviamente aquí Dios más habla Tenemos, he estado en unas reuniones con emprendedoras bastante interesantes Y bastante entusiasmadas con el tema de negocios Y ellas, por ejemplo, tienen distintos mercados a los cuales se dirigen Y el tema del idioma es una variable también muy importante Bueno, y luego de eso, ¿qué se hace? Luego de esto es ver cuáles son los servicios interactivos que vas a tener dentro de tu sitio O sea, ya tienes el dominio, ya tienes los contenidos para el sitio Ya tienes los correos electrónicos, evidentemente Es muy importante tener correos con los dominios de tu casa Claro, que sea, por ejemplo, la empresa que hemos mencionado El .com o el .pe Pero no así, los Gmail Por ejemplo, hay algunas empresas que utilizan más correos genéricos Estuve en una feria el año pasado, peruana Donde había empresas peruanas que estaban participando Y revisé la guía para darle una mirada a cómo estaban en este aspecto Y había muchas que estaban utilizando Hotmail Y estaban en una feria internacional con mucha inversión Y yo digo, es una inversión bastante alta Y probablemente lo hacen todos los años Y habían descuidado esta cara digital Que es un oído crítico, ¿no? ¿Y por qué? Miren, yo entiendo, digamos, la ruta de un emprendedor Es una persona que está demasiado metida en su negocio Y que está empujando, digamos, la parte productiva La parte de cómo ser el producto La calidad, sobre todo Y tiene N tipos de preocupaciones Pero no está aplicándose en la imagen, en tu proyecto Exacto, entonces Esa es, digamos, la explicación que yo trato de dar Que no es una justificación, claro Pero es la explicación que trato de dar Por qué están descuidando, digamos, esa capa Están básicamente orientados a la producción Y deberían, digamos, si están participando en estas ferias Considerar cubrir esta capa digital Recomendaciones finales, entonces, para los emprendedores Y en este ABC del sitio web que estamos a leer Bueno, la recomendación central aquí es Para las personas que todavía no están, digamos Con ningún pie en el mundo digital Y que usan un correo genérico Es comenzar a diseñar su pequeña ruta Y comenzar a armar su pequeño presupuesto Para tener una, entre comillas, casa propia Un dominio propio con los contenidos Con los correos electrónicos Y explorar paralelamente servicios de redes sociales Que lo que van a ayudar es a comunicar De una manera mucho más rápida Y más viral, como le llaman Los productos y la oferta de valor que ellos tienen O sea, que en la página web se indique Si estoy en Facebook, si estoy en Twitter Así es Y está conectado Sí, porque lo que hace este servicio Es hacerle recordar a sus seguidores que estás La página web no lo va a hacer La página web una persona va a tener que entrar Y acordarse que va a tener ¿Va a entrar del Facebook o pasar a la página? Exacto Entonces, en el Facebook es un recordatorio periódico Con una pauta razonable Para que las personas luego tengan ansiedad o no Vaya donde tú estás Perfecto, muy bien Freddy Linares, muchísimas gracias por haberse acompañado Freddy Linares, director de Cominstal Interactive Media Estuvo hoy con nosotros dándonos el ABC para crear un sitio web Indispensable para los emprendedores Gracias Amigos, con esta entrevista nos despedimos Nos encontramos No, nos queda todavía una entrevista más Sí, nos vamos a la pausa Volvemos, volvemos Muy bien, volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!